Para la base del barco primero vamos a doblar una hoja por la mitad a lo largo Luego doblaremos en mitades de esta forma Después vamos a hacer estos dobleces de esta forma Después vamos a hacer estos dobleces de esta forma Después vamos a doblar así Para hacer el mastil vamos a usar una hoja y la vamos a enrollar Y a pegar con lápiz adhesivo Luego para las velas vamos a usar una hoja de otro color La cual vamos a doblar y a perforar Luego vamos a insertar el mastil en la vela de esta forma Luego vamos a pegar los mastiles con las velas a la base del barco con silicón Por último con un triángulo hecho con hoja vamos a hacer las banderitas de esta forma Y así quedará hecho nuestro barco de vela con hojas de papel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!